Málaga Destino es el nombre de una ambiciosa iniciativa turística de profundo calado y proyección de futuro, basada en la colaboración entre la Deputación de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga y la Universidad de Málaga. Se apoya en tres ejes esenciales. Una campaña para la difusión de un programa de fidelización turística que pone a disposición de los 20.000 primeros usuarios, en un carnet digital, 100 euros en forma de puntos que podrán canjear en miles de empresas malagueñas. El apoyo a las empresas turísticas de nuestra provincia para su adaptación a las nuevas formas de comercialización a través de las últimas tecnologías. La adecuación de la oferta, en tiempo real, a los nuevos productos acordes a las necesidades del turista y a las potencialidades de nuestro destino. Darse de alta es muy fácil. Para las empresas, a través de la sede electrónica de la Diputación de Málaga. Para el turista, mediante la app Costa del Sol Málaga de la Diputación. Málaga es destino.